Doctorcito, por favor, mi hijo se ha fracturado. Este lunes, La negligencia de un médico sin esgrúpulos destruirá el futuro de un joven deportista. Siempre supe que tu lleno era un cuadrúpedo que había comprado su título en Azángaro o en el camal de hierbateros. ¡Por Dios! Enderezar un tobillo fracturado, lo que han hecho romperlo más. Nunca más voy a volver a jugar fútbol. ¿Por qué demonios tuve que examinar a ese futbolista frustrado? Mi comadre necesita un testigo para que declare en contra de ese tal Aurelio Barclay, que es un bruto. ¿Que declare qué? ¿Qué pasa? ¿Conoce? Aurelio Barclay es mi papá. Señor Doctor, con las actuaciones de Hernán Romero, Ana María Jordán, María Angélica Vega, Paco Varela y un gran elenco. Parte de la realidad, parte de nuestra vida. Conversando con la Luna, este lunes a las 5 de la tarde, en simultáneo por TV Perú y TV Perú HD.